Esta noche juegan en T.A.T.E. Show Bartolito El profesor Diógenes Lambetain y Laura Y la conducción de Leonardo Simons Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos Buenas noches Roberto, gracias por todo Hola Leo, de nada Bueno, realmente vamos a contar hoy con el elenco de Chiquititas Y eso significa que también con ellos vamos a hacer un programa a lo grande Ustedes saben muy bien que Chiquititas a solo un par de semanas de haber salido al aire Ya se ha constituido en un gran éxito de la televisión Tío, tío, Leonardo ¿Qué pasa Bartolito? El programa va a las 18 horas Sí, todo el mundo sabe que Chiquititas va a las 18 horas Bartolito Y les digo que realmente el éxito se debe a que se trata de una historia tierna, fantástica Con muchas canciones, con muchos bailes Sin lugar a dudas en suceso ¡Ah, tío Leo! ¿Qué pasa Bartolito? El programa va a las 18 de lunes a viernes Sí, Bartolito El musical sorpresa de esta noche A este chico lo quiero muchísimo Pienso, estoy convencido de que está haciendo una carrera fenomenal Aquí está, para presentarles su primer CD que lleva precisamente su nombre El tema Tora, mi amigo, tu amigo, el amigo de todos, Michelle Necesito estar solo Alejarme de todo De la noche, del ruido, las locuras y amigos Y buscarte de nuevo Y encontrarte si puedo Decirte que te quiero Intentarlo otra vez Necesito creer Que te volveré a ver Que no hay nada en nadie Que me pueda vencer Que mi adiós fue idiota No te quiero perder Porque sin ti no vivo Sin ti no sé qué hacer Toda, toda, toda Te necesito a todas Como antes Toda, perdón por haber sido Loco, distraído Que necesito tanto Como antes Necesito que sepas Que buscando el olvido Me aturdí en otros brazos Pero fue sin sentido Que en mi alma desierta Esa solo tu cuerpo Dando vueltas y vueltas Necesito que sepas Toda, toda, toda Te necesito toda Como antes Toda, toda, toda Perdón por haber sido Un loco, distraído Te necesito tanto Como antes Toda, toda, toda Te necesito toda Toda, toda, toda Toda, toda, toda Perdón por haber sido Un loco, distraído Te necesito tanto Como antes Toda, toda, toda Y aquí estamos ya con ustedes Para iniciar nuestro programa Con todo el elenco de Chiquititas Este sí será un programa a lo grande a pesar de estar estas chiquititas. Y les quiero ir contando que los premios Ventura estarán presentes precisamente para premiar al ganador de la noche. Estos son los premios de Ventura. Heladera con freezer, interior de acero inoxidable. Cocina microondas Filco, 10 niveles de cocción. Videocasetera Filco. De Ventura también. Televisor Filco, 20 pulgadas, 181 canales. Gracias Roberto, muchas gracias. Estos fueron entonces los premios de Ventura. Y aprovecho para recordarles que ustedes pueden aprovechar las ofertas de los mejores productos a través de la compra telefónica de Ventura. Llamando simplemente al 783-1111. Aprovecha y llame ya a 783-1111. Y ya recibimos a mi izquierda a la primera participante de la noche. Ella es Susana. Buenas noches Susana. Buenas noches Leonardo. ¿Cómo va la vida Susi? Bastante bien. Bueno, contame de vos. Tengo 47 años, dos hijos y especialmente vengo de Córdoba para poder participar en el programa. Mi profesión es docente. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. A mi derecha está María. Buenas noches María, bienvenida. María. ¿Qué tal María? Me encanta que me digas eso y necesito que me cuentes más. Bueno, me llamo María López, soy casada. Tengo cuatro chicos, tres más grandes y uno bebito. No me digas. Sí. ¿De cuánto el más chiquito? El bebé tiene siete meses. ¿Nena o nene? Barón Juan. Ah, no es chiquitita, es chiquitito. Chiquitito. Bien. Y los demás tienen doce, diez y nueve. Muy bien. Que tengas mucha suerte también. Bueno, muchas gracias. Comenzamos a jugar por mi derecha, María. ¿Con quién vamos? Con Bartolito. La Cosa Larga con Bartolito. 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 Quiero saber, ¿vos ves todas las tardes chiquititas? Así es, tío Leo. Mira, yo cuando salgo del colegio, todas las tardes llego, me siento con mi tía frente al televisor y veo chiquititas. Muy bien, Bartolito. Y Romina y Agustina hacen de buena, pero la celadora es muy mala. Me parece que tiene intenciones muy oscuras, esa mujer. Bueno, entonces, entonces vamos a verlo, Bartolito. Por favor, Eugenio, dale al tape. Queremos ver estas imágenes. Había una vez y así empieza la historia De chiquitita La tengo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez Bartolito. Ya que vimos una secuencia de chiquititas, ahora quiero que me digas ¿Qué oferta recibe Gabriel Corrado para quedarse en la Argentina? Le ofreces el gerente general de una fábrica de productos alimenticios. Acaba de decirme, Bartolito, que Gabriel Corrado recibe una oferta para ser gerente general de una empresa de productos alimenticios. O sea, de alimentos. Sí, claro. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad. Efectivamente, esto es verdad. Acabas de ganar, María, tu primer círculo. Susana, ¿vos? Con Gladys Florimonte. Va a jugar con Gladys Florimonte. Que está junto a Cintia. Una de las chiquititas. Bienvenida, Cintia. Vos también, mi amor. Bueno, Gladys. Sí. Vos sos la terrible celadora del orfanato, ¿no? Sí. ¿Y? Dicen eso. Ajá. Es muy mala. Muy, pero muy mala. Malísima. ¿En serio? Muy mala. Y trata muy mal a la gente. Entonces, la pregunta es la siguiente, Gladys. Como celadora del orfanato, dame un sinónimo de orfandad. A ver... Amparo. Acaba de decirnos Gladys Florimonte que Amparo es un sinónimo de orfandad. ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? Mentira. Efectivamente, es mentira porque es exactamente lo opuesto. Acabás de ganar dos QX, Susana. María, ¿con quién? Con el profesor Lambetain. Juega con el profesor Lambetain. Y con Laura, una de las chiquititas. Bueno, licenciado. Sí, estoy muy bien, te escucho perfectamente. Estoy con una polenta que rompo todo. Perfecto. Entonces, ¿le parece bien que veamos otro clip de chiquititas? Sí, cómo no, Leonardo, querido. Entonces, Eugenio, ponelo, por favor, porque me dio su consentimiento Lambetain. En un mundo que da vueltas y vueltas, en un mundo donde nada se encuentra, yo te encontré. En un mundo donde todo es mentira, en un mundo que no busca la vida, yo te encontré. Y yo te encontré. Y estás aquí. Y estoy aquí. Y no me atrevo a ser feliz. Y sueño al fin. Que hoy será el día en que se detendrá el mundo. Y tú me cantarás una canción para soñar que como sos y nadie más. Bueno, dígame, Lambetain, ¿cómo se llama él? Lo recuerdo perfectamente, este video clip. ¿Qué? El video clip. Está bien, déjeme preguntarle. No, lo recuerdo porque yo hice la coreografía, ¿no es cierto? No le creo. Mentiroso. ¿Laura hizo la coreografía Lambetain? Ni loco, ¿no? ¿Qué? Le pregunto a Laura, ni loco hizo la coreografía, ¿verdad? Claro. Escúcheme, Lambetain, ¿cómo se llama el personaje de Gabriel Corrado? Y el padre se llama Ramillo Morán. Sí. El padre. Sí. Y el hijo, como es el hijo, se llama igual que el padre. De apellido. Sí, de apellido. Y créalo. Morán. Se llama Martín Morán. Pero, ¿qué hablo? Yo te hablo turco, no me entendí vos lo que te digo. Más o menos. Más o menos. Me acaba de decir el licenciado Lambetain que el personaje de Gabriel Corrado, en chiquitita, se llama Martín Morán. ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? ¿Verdad? Efectivamente. Esto es lo que te acabas de ganar. Otro círculo, María. Bien. Susana, ¿con quién? Con Romina Yanni. Va a jugar con Romina Yanni. Quien está junto a Sol. Ojo, Susana, que hay peligro de tateyó de círculos a mi derecha. Romina, te ha tocado la llamada misteriosa, Romina. Sí, esto significa que tanto vos como Susana y, bueno, y Sol, van a tener que descubrir con qué personaje yo ahora voy a hablar por teléfono. ¿De acuerdo? Sí. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola. Sí, buenas noches, digo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fenomenal, fenomenal, macho. ¿Por qué tan serio, viejo? No, no, serio no, vamos. Es que la distancia a veces a uno no hace escuchar muy bien las cosas. Ahora te estoy escuchando muy bien. Ah, la distancia, la distancia. ¿Me está hablando desde algún lugar lejano? Bueno, podríamos decir que sí. No quiero hacer declaraciones. ¿Somos amigos, usted y yo? Amigos desde hace muchos años, claro. Ah, ¿a qué se dedica entonces? Bueno, claro, si me conoces tendrías que haberme descubierto, soy actor. Es que todavía, todavía no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. ¿Cómo, cómo se gana la vida a usted? Me la gano trabajando, currando, como decimos aquí en mi país y, bueno, trabajando muy duro. Soy actor, soy actor. Ah, cuénteme, usted es una, usted es una persona, digamos, de carácter a lo grande, es decir, a ver si me explico bien, de no andarse con chiquititas, ¿eh? Eh, soy una persona, sí, sí, a lo grande y decididamente no, 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 no ando con chiquitas, claro. Perdón, creo que Romina Jan le quiere hacer también alguna pregunta, caballero incógnita. Cómo no, cómo no. Romina, ¿lo tenés a tu disposición? Yo quisiera preguntarle, ¿no?, a este señor, si su sueño fue ser Batman en algún momento. Bueno, yo, muy en el fondo de mi ser, bueno, me siento Batman. Es más, tengo muñequitos, tengo, tengo... ¿Lo tenés, Romina? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Para vos quién es? Es Gabriel Corrado. Atención, Susana, me está diciendo, Romina Jan, que la llamada misteriosa corresponde a Gabriel Corrado. Peligro de Tate Show, ¿te parece que es verdad o es mentira? Es verdad. No lo sabemos, señor, ¿sería tan amable decirme nombres y apellidos verdaderos? Mi nombre es Gabriel Andrés Corrado. ¿Me va, Gabriel? ¡Grande! ¡Gabriel! ¡Bien, Andrés! Efectivamente, si ya te lo había encorrado, por lo tanto, metiste así una X y no votate show para María. Y aprovecho para saludarte y mandarte un gran abrazo, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, Leo, muy bien, muy, muy contento y me encantó participar de esta manera y, bueno, junto a todo el grupo humano que está ahí con vos, que son realmente mis amigos y mi familia en este momento, ¿no? Bueno, como a nosotros nos está encantando compartir con ustedes estos primeros programas que ya son el éxito del año en la televisión con chiquititas. ¿Lo esperabas así, de manera tan rotunda, Gabriel? No, no, para nada, bueno, uno siempre tiene, en principio yo siempre esperé que esto funcione como ha empezado y, pero, bueno, como que superó mis expectativas. Realmente estoy súper contento, ponemos todos los días todo dentro de los programas que hacemos y es un placer trabajar con la gente que trabaja, de verdad. Gabriel, gracias por jugar con nosotros nuevamente. Un gran beso para vos, para tu gente y hasta cualquier momento. ¡Figurón! 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 Bueno, entonces sigue el juego. ¿Vas a jugar María con quién? Con Nano. ¡María juega con Nano! María juega con Nano y atención, que todavía no apareció la pregunta Simons con mil dólares. Nano, de acuerdo a la historia de chiquititas, ¿dónde estudiaba economía el personaje de Gabriel Corrado, justamente? Bueno, él estudiaba en Estados Unidos. Bueno, el cuadro de Nano y Vera me dice que Gabriel Corrado, el personaje, estudió economía en Estados Unidos. ¿Te parece que es verdad o es mentira? Es mentira. ¡Efectivamente, no mentiras! En realidad estudió en Inglaterra. Bien, María. Susana, ¿con quién vas a jugar? Con Chino. Susana va a jugar... ¡Con Chino! ¡Con Chino! ¡Que está junto a Jimena! Sigue sin aparecer la pregunta de los mil dólares. Y aquí hay peligro de Tate Show. A mi derecha, Chino. Vamos, querida. Vamos a ver al Chavo. Vos lo conocés, ¿verdad? Sí, yo lo conozco mucho. Y acá mi amiga también lo conoce, ¿no? Sí. ¿Sí? Mucho. Es el que dice algo muy conocido, ¿no? Sí, fue Sin Querer Queriendo. Efectivamente. Vamos a ver... ¡Como lo sabés! ¡Como lo sabés, Jimena! Vamos a ver al Chavo. Quiero, Eugenio, que por favor pongas alguna de sus imágenes. Puede ser, viejo. Sin Querer Queriendo. El Chavo tenía otra frase. ¿Vos recordás cuál era? Sí, creo que era... No contaban con mi astucia, querido. Muy bien. El Chino nos dice que el Chavo decía a su vez... No contaban con mi astucia. ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? ¡Ojo, peligro de Tate Show! ¿Eh? ¿Verdad? ¡No! ¡Tate Show! ¡Tate Show! Porque la frase en realidad era... ¡Se me chispo, tío! Por lo tanto, María es la primera finalista del programa. Felicitaciones, María. Y a vos, gracias, Susi, por haber estado con nosotros. Y además, quiero contarles también que el Ciclomotor Day es otro de los formidables premios que tiene nuestro programa. Ciclomotores Day. Modelos Green y Master. La gama de ciclomotores más completa del mercado. De pura estirpe italiana. Fortaleza mecánica. Y diseño de avanzada. Gracias, Roberto. Ciclomotor Day. Modelo Green. El estilo italiano que vino para quedarse definitivamente en la Argentina. Y ahora vamos a recibir inmediatamente a dos nuevos participantes para jugar con todo el elenco de este fenomenal suceso que es Chiquititas en el Tate Show de Telefe. ¡No dejes que nada cambie tu vocación! 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 No dejes que nada cambie tu vocación! ¡No dejes que nada cambie tu vocación! Esta cosita de... No soy yo, mi amor. Ya, Fabián... ¡Ay, dedos, parados de hacer esas cosas ahí! Tuvimos en el sur, ¿no es cierto? Yo te pido un solo favor. Un solo favor. Estoy... Basta, basta, dedos, de verdad. Estoy ocupado... ¡Dedos! Estoy ocupado bien De dos De dos La familia Benvenuto en vivo Con Guillermo Franchella Este domingo a la una de la tarde Lo primero en la familia Por Telefe Lucir un cabello hermoso Es imposible cuando el problema está debajo En el cuero cabelludo Ahora existe All Clear para cuero cabelludo seco Usado regularmente Devuelve al cuero cabelludo Su humedad natural Evitando la caspa, picazón Y descamaciones All Clear Para cuero cabelludo seco All Clear Funciona Todo lo que importa está en el diario de todos El tuyo Clarín El gran diario argentino Cacido de la tierra Tiene un sabor vital La fuerza de la tierra Para no ser calma Es un amigo Tomacamba Es un amigo Tomacamba Al cabo de un procedimiento realizado en un paraje limítrofe con Brasil La policía de la provincia de Misiones Descubrió la existencia de una incipiente plantación de marihuana Que había sido realizada por un narcotraficante domiciliado del otro lado de la frontera Todos los esfuerzos de la policía están centrados ahora en dar con el paradero de esta persona Cambiamos de tema y tenemos un nuevo adelanto de material que queremos compartir con usted Buenos Aires se alquila Miles de carteles muestran que no es fácil alquilar Los precios van en picada Las inmobiliarias bajaron pretensiones y se pide un solo mes de depósito Alquilar hoy cuesta un 20% menos que hace un año Y por eso muchos inquilinos piden renegociar contratos vigentes Buenos Aires se alquila Este lunes en Telefe Noticias Basta de derroches Skip ultraliquido es la nueva forma de lavar Aplique una parte sobre las manchas más difíciles Y el resto directo al corazón del lavado Skip ultraliquido Asombrosa limpieza desde el corazón del lavado Ya estamos con ustedes para recibir a dos nuevos participantes A quienes les voy a contar también que hay en juego esta noche cinco autos de la línea Sebel Fiat 1CL Un uno para vos Fiat 1SCR Cinco puertas Ser todo uno Fiat Tuna Weekend Tuna el auto más vendido del país Peugeot 505 ST Una nueva expresión del placer Fiat Tuna CL El auto más vendido del país Muchas gracias Roberto Y ya recibimos a una nueva participante A mi izquierda está Graciela Buenas noches Buenas noches Leonardo Bueno Graciela Acá tengo anotado que solo sos Graciela Pero que más Bueno soy Graciela Soy casada Tengo dos nenes Y este Soy ama de casa ¿El apellido? Eh Pesaño ¿Y donde vivís? En Villa Urquiza Villa Urquiza Tiene su representante en el Tate Show Graciela Pesaño A mi derecha está Carlos Buenas noches Bienvenido Carlos Buenas noches No sé nada más de vos Tenés que aportar datos Mi nombre es Carlos Alberto Greco ¿En serio? Soy licenciado en la organización y técnica del seguro ¿No me estás bromando vos? No, para nada ¿Cómo te llamás? Carlos Alberto Greco Ah, bueno ¿Vos no sos Monser Alcazar por casualidad? Para nada ¿Seguro? Seguro No me digan que no tiene un notable parecido con Alcazar ¿Eh? ¿Es cierto? ¿Nada que ver entonces? Nada que ver Bueno entonces seguís ¿Sos licenciado en la administración de seguros? ¿Dónde vivís? Vivo en Ciudad Evita Bueno Hace 45 días Mi señor tuvo un nene Ah, muy bien No lo pudimos traer Pero estamos acá ¿Y de quién sospechas? No No, quédate tranquilo Tengo el valor de reconocer Comenzamos con Carlos que está a mi derecha ¿Con quién jugás? Con Bartolito Empezamos con Bartolito 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 Y les sigo recordando Que uno de nuestros panelistas Tiene una pregunta por mil dólares Para entregar cash Aquí si la contestan correctamente Bartolito ¿Cuánto miden de alto las cataratas del Iguazú? Ah, tío Lelo Yo fui a la catarata del Iguazú una vez ¿Ah, sí? Pero había poca agua Había poca agua Y yo me sentí como desilusionado ¿Por qué, Bartolito? Y claro, porque yo fui a la catarata A ver cómo caía el agua Pero para conformarme Me hicieron el ruido de la catarata Con un sifón Bueno, Bartolito No seas exagerado Quiero que me digas ¿Cuál es la altura de las cataratas? ¿La altura? Sí Y 100 metros Acaba de decirnos, Bartolito Que las cataratas del Iguazú Miden 100 metros ¿Verdad o mentira? Mentira Efectivamente, mentira En realidad, miren 60 metros Graciela, ¿con quién vas a jugar? Con Guido Casca ¡Va a jugar con Guido Casca! ¡Está acompañado de Georgie! ¡Vamos, Simba! ¡Simba! ¡Simba! Cuando Napoleón estaba en batalla Josefina también se quedaba en batalla Pero para la historia, Guido Para la historia ¿La primera o la segunda esposa? ¿Josefina? Sí La segunda esposa Acaba de decirnos, Guido Casca Que Josefina fue la segunda esposa de Napoleón ¿Verdad o mentira? Verdad No, mentira En realidad fue la primera Por lo tanto, allí apareció otro círculo Y no sé qué piensa hacer Carlos Diana Maggi ¡Bravo! 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 ¡Diana Maggi! Atención que hay otra posibilidad de Tate Show Se viene la probabilidad de tu Tate Show de círculos Y sigue sin salir la pregunta con los mil dólares en efectivo Diana ¿Eh? Vamos a complacer Acá estoy con Solange Estamos la voz preparada para contestar Bien Vamos a complacer tu pedido Sí Eugenio, te pido que por favor Este, pongas a Fernández de Rosa con Corrado ¿Puede ser? Bueno, me dijo que había andado muy mal en los estudios Claro, ¿siempre ha sido tan buena alumna? Bueno, aparentemente Hubo dos noches que se escapó del internado Y bueno, estuvieron a punto de charla, ¿no? Hombre Entonces, ¿ese sería el problema que tenía? Sí También parece que estaba muy metida con un chico ¿Con quién? Bueno, no Gaby no se lo dijo Pero esta chica una vez la siguió Y vio que se encontraba con un soldado ¿Y Valentina no te ha dicho nada? ¿Valentina? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque ellas dos siempre han sido muy unidas Hombre, te marchas sin beber el café No es que sirve ¡Bravo! Diana, quiero que nos cuentes por qué vos pediste o elegiste esta secuencia de chiquititas Bueno, porque el personaje de Fernández de Rosa es cocinero y español Sí Y yo tuve un novio que era cocinero y español ¡Epa! ¡Querido Leonardo! Sí, Diana Maggi No sabés las cazuelas de marisco que me comí ¡Uh! Él, él fue el primero que me hizo conocer el calamaretis ¡Uh! ¡Uh! ¡Caramba! ¡Calamaretis! ¡Basta, cortalo ahí! ¡Cortalo ahí! ¡Vos tenés que responderme lo siguiente! Hay muchos niños acá, tía Adriana Exactamente Mirá con lo que dije Exactamente ¿Por qué Corrado ya lo conoce al cocinero español? Porque había trabajado en la mansión cuando Corrado era chico Atención, Carlos Atención Por un tate show a tu favor Diana Maggi dice que el cocinero español lo conoce a Corrado porque... Lo conoce desde que era chico Porque lo conoce desde que era chico, porque trabajó anteriormente en la mansión ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? Es verdad ¡Porto eso! ¡Porto eso! ¡Qué rápido que terminó esto! ¡Es increíble, Che! ¡Increíble! ¡Qué suerte has tenido! Bueno, bárbaro, felicitaciones Carlos, Graciela Gracias por haber estado con nosotros Y ahora sí, entonces, les cuento que ya tenemos a los dos finalistas Tenemos al elenco de chiquititas Tenemos un clima bárbaro en este estudio Necesitamos que usted esté con nosotros para hacer la gran final del tate show en TNF ¡Tate show! ¡Tate show! Hay niños que no sonríen nunca, ni siquiera en su día Con Les Ancí y Unicef Argentina, usted puede hacer algo por ellos Eligiéndoles Ancí, estará ayudando a construir la casa del niño amanecer Ayúdenos a comenzar en septiembre ¡Chica! 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 ¿Qué es? ¡Chica! ¿Qué pasa? Ximena, se está robando la plata de la bicicleta ¡Sí! Ximena tenía razón, es una ladrona Ximena, Ximena, a mí me parece que acá sos la única que nos puede dar una explicación No, espera, Ximena ¡Suéltame! Yo creí que eres mi amiga No me equivoqué Vos sos la peor de todas ¡Ximena! Chiquititas con Gabriel Corrado Este lunes a las 6 de la tarde por Telefe Quiero cruzar el cielo en un avión Ver las estrellas llegando al sol Sentir que un ángel me enseña a volar Que atrás de una nube a Dios Voy a encontrar Esta semana en Revista Gente El cuarto fascículo de la gran guía del estar mejor Con todos los secretos sobre la nutrición que mejora la calidad de vida Tinelli Papá Gente le cuenta toda la intimidad del hombre más exitoso de la televisión Junto a sus hijas Y además, Domingo Cavallo Y sus días más críticos desde que está en el poder Todo en mi gente 30 años Mejor que nunca Crece, y crece, y crece el pollo Con Toto Bingo ganó 500.000 pesos Juga, juga, con Toto Bingo ganas París te espera Sedal te lleva una semana a París y a conocer el Elida Hair Institute Donde sus especialistas harán un detallado diagnóstico Y un tratamiento de belleza para tu pelo Participá de este gran concurso enviando ya una etiqueta de Sedal Con el sello del Elida Hair Institute y tus datos A la casilla de correo 2900 Código postal 1000 antes del 15 de octubre Nueva Yudin Fragancia Marina Nueva opción para su hogar Ahora hay una nueva opción de Fragancia Ayudin Con el mismo poder de desinfección de siempre Nueva opción para su hogar Llegamos entonces a la gran final En este programa que estamos compartiendo con el elenco de Chiquititas Y donde van a enfrentar sus conocimientos A mi izquierda, María Y a mi derecha, Carlos Quiero que ustedes ahora aprovechen para conocer las ofertas del día de Ventura Los teléfonos de Ventura están sonando Sepa por qué Televisor Filco 20 pulgadas 181 canales Full KTV Sensación estéreo Doble columna de sonido Indicación de funciones en pantalla 12 cuotas de 44 dólares Llame ahora a Ventura al 783-1111 Lavarropa automático Filco 14 programas de lavado Bajo consumo de electricidad Industria italiana Dos años de garantía 12 cuotas de 57 dólares Solamente llamando al 783-1111 Usted puede tener un mini componente Philips con CD 280 watts BMPO Ultracompacto Control reboto Ecualizador electrónico con presintonía Para rock, jazz y clásico 12 cuotas De la misma al 783-111 Los teléfonos de Ventura están sonando Llame ahora al 783-1111 Muchas gracias Roberto Aproveche para llamar ya al 783-1111 Y entonces podrá llevarse los mejores productos con los mejores precios de Ventura 783-1111 Y les cuento a los participantes Que todavía tengo aquí el sobre El sobre de Simons Donde están los Atención Los mil dólares Para que si contestan bien la pregunta Se los lleven inmediatamente de aquí Lo tengo acá Vamos Atención Carlos ¿Con quién pensás jugar? Pues voy a decidir con Bartolito Empieza con Bartolito Y atención El hecho de haber elegido a Bartolito significa que acabas de dar con la pregunta de colchones Y almohada Simons Simons Beauty Red El único colchón en el mundo con resortes individuales Que se adaptan a cada parte de su cuerpo Solo en un Simons Beauty Red Usted descansa independientemente de con quien duerma Simons Bien, muchas gracias Roberto Efectivamente tenés la posibilidad de la pregunta de los mil dólares que nos ofrece Simons El colchón más vendido en Europa, en Japón, en los Estados Unidos Y después también podés tener el tuyo ¿Te jugás por los mil dólares? Sí, sí, sí Bueno, atención Bartolito Sí, sí, yo creo Vamos a ver la pregunta de los sueños musicales Simons ¿Qué es una suite? Bueno, creo que todo músico, todo cantante, digamos a nivel nacional o internacional Pues, le gustaría siempre tener... Sueñan con una suite musical Bueno, pero en esta pregunta ¿Qué es una suite? Bueno, una suite es una serie de diferentes piezas musicales que se tocan sucesivamente Muy bien, Bartolito Acaba de decirnos entonces que una suite es una serie de diferentes piezas musicales que se tocan sucesivamente ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? Es verdad ¿Cómo? Es verdad Sí, es verdad, perfectamente Por lo tanto, ahora sí entonces 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 dólares ¡Wow! De colchones en maras Felicitaciones Continuamos jugando, María, ¿con quién? Con el profesor Lambetain En Chile, ¿qué es el Colo-Colo? Querido Leonardo, el Colo-Colo en Chile es un equipo de flujo que hace goles, goles Sí, está bien Pero muy ocurrente lo suyo, pero la pregunta es esta Por eso yo me han puesto a estas chicas que es Colo-Colo también ¡Colo! Laura, no se lo permitas, Lauri Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene el nombre Colo-Colo, Lambetain? Ah, Colo-Colo ¿De dónde proviene? Sí ¿Cómo se llama? Era un cacique mapuche Acaba de decirnos el licenciado Lambetain que Colo-Colo era un cacique mapuche ¿Verdad o mentira? Verdad Efectivamente, María, ¿verdad? Acabas de ganar tu equis ¿Alcázar? Elijo a Nano ¡Juega con Nano! ¡Nano! ¡No quiero, Nano! ¡Nano y el chino juntos! Chicos, vamos a ubicarnos en Palermo Más precisamente en la zona de los bosques ¿Qué nombre tiene esa zona? Parque 3 de Febrero Acaban de decirnos los chicos entonces Que la zona de los bosques de Palermo se llama Parque 3 de Febrero ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? Es verdad Efectivamente, esto es verdad ¡Pero tanto! ¡Pero tanto! ¡Pero tanto! ¡Pero tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maria! ¿Con quién? Eh... Ay, mirá, Leo, es una pregunta muy difícil Porque yo nunca vi un animal con anteojos, ¿no? No, escúchame No, no, paremos un poquito la cosa Disculpame, Agustina, pero ¿por qué no mirás a tu izquierda que lo tenés a Lambetime? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso, oh, oh, oh! Disculpame, Guido Disculpame, Guido Disculpame, me parece que te estás equivocando Porque yo jamás compararía un lince con Lambetime Muy bien, te lo agradezco mucho la gratificación de mi persona Porque yo no soy un lince Claro que no, no sos un lince Vos sos un burro directo, querido Perdón Paren ahí, paren ahí porque yo voy a repetir la pregunta Paren ahí La pregunta, remitámonos a la pregunta Dice si hay algún animal que vea mejor que el lince, Agustina Sí, hay uno, que es el buitre ¡Peligro de taz de show, María! Nos acaba de decir Agustina Cherry Que el buitre tiene, digamos, mejor agudeza visual que el lince ¿Esto te parece que es verdad o es mentira? Qué dilema Es verdad Efectivamente, verdad Agustina Cherry Agustina Cherry Carlos Cómo zafó, eh Cómo zafó, Carlos Tenés que seguir remando, vamos ¿Con quién? Bueno, con Guido Calca ¡Va a jugar con Guido Calca! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! Guido está junto a Georgie Y hay otro peligro de taz de show Pero ahora, allí viene la cosa De X Guido, ¿cuál es el mineral más duro que se conoce? Bueno, Leonardo, el más duro es el ambetá Eso está muy bien ¡Vale con el pobre Estoy cansándome y me voy a retirar del panel Y quiere que le diga una cosa Si usted piensa retirarse del panel En homenaje a los chicos de Chiquititas No se lo vamos a impedir ¿No? Muy bien Entonces Me retiro Está bien, retírese Guido ¿Y qué espera para retirarse? Ya me retiro ¡Ey! ¡Lepacito! Como tarda, eh Como le cuesta, eh Guido Guido, ¿cuál es el mineral más duro que se conoce? Guido ¿Cuál es el mineral más duro que se conoce? Este, el diamante Acaba de decirnos Guido Casca que el mineral más duro que se conoce es el diamante Por un tatello de X a mi izquierda ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad Efectivamente, no hubo tatello de X Apareció el círculo Se están sacando chispas y acaba de explotar una Bueno, María, ¿con quién? Con Diana Maggi María va a jugar con Diana Maggi Chicos, me están volviendo locos, eh Tatello de aquí, tatello de acá Tatello de círculo, tatello de X ¿Se puede venir otro? Diana ¿Eh? ¿Dianita? Dios mío ¿Los canarios Son amarillos en estado silvestre? Bueno, mira, a mí los canarios Lo que me importa mientras canten No me importa si son silvestres Lo que me interesa es que canten ¿Viste? Lo demás ya no me importa Te repito la pregunta, Diana ¿Los canarios Son amarillos en estado silvestre? Bueno, los canarios son como los loros y las loras Son... ¡Ah, la mamita, la mamita! Son de color verde Esa es tu respuesta Esa es mi respuesta Entonces, María Te tenés que jugar la vida, María Puede haber un tatello aquí Acaba de decirnos Diana Maggi Que los canarios en estado silvestre Son de color verde ¿Esto te parece que es verdad ¿O es mentira? Verdad ¡Efectivamente, verdad! ¡Metiste a ti! ¡No, la tatello con la vida! ¡Carlos! ¡Mucho, mucho! ¿Eh? ¡A Gladys y Florimonte! ¡Va a jugar con Gladys y Florimonte! ¡Gladys! ¡Gladys! ¡Que está custodiada por Cintia! ¡Que me va a ayudar! ¡Otra de las chiquititas! ¡Sí! ¡Peligro de tatello! ¿Ahora cómo viene? ¡Otra vez de X! Aquí a la izquierda ¡Otra vez! ¡Se está revelando el pelotón! ¡Atención! ¡Gladys! ¡Sí! ¿Quién fue el primer presidente divorciado de los Estados Unidos? ¡Mi vida! Todos los presidentes de los Estados Unidos Anduvieron con algunas traviesas chicas ¡Ah! Pero me tenés que decir quién fue Gladys Bueno, fue John Kennedy Querido Carlos Acaba de decirme Gladys y Florimonte Que el primer presidente divorciado de Estados Unidos fue, según ella, John Kennedy ¡Peligro de tatello de X! ¿Esto es verdad o es mentira? Es mentira ¡Efectivamente mentira! Porque se trataba de Ronald Reagan ¡Allí está el círculo! Y ahora María, ¿con quién pensás jugar? Con Luciano ¡Va a jugar con Luciano! ¡Va a jugar con Mario! ¡Va a jugar con Mario! ¡Va a jugar con Mario! ¡Otra vez peligro de tatello de círculos! María, estás obligada a contestar bien Luciano ¿Te gustaría tener una abuela como Doña Lolo? Caramba, qué pregunta Esa señora es una vieja bastante atrevida, bastante loca, ¿no? ¡Opa! La verdad que pasa, me quedo con mi abuela, más bonita Bueno, mirá, mirá Luciano Mirá Luciano cómo le fue en una visita al ginecólogo Que le hizo justamente la abuela Lolo Miren ustedes también, aprovechen ¿Está bien? ¡Aro! 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 Aro! ¡Aro! ¡Suscríbete! No me equivoqué. No me equivoqué. Esta vieja encara más que Batistut. Es bastante encaradora la vieja. La pregunta es la siguiente. ¿Existe la ginecología pero en veterinaria, Luciano? Y no. No existe. Peligro de Tatisor nuevamente. Acaba de decirnos Luciano que no existe la ginecología en veterinaria. ¿Esto es verdad o es mentira? Es mentira. ¡No! ¡Tatisor! ¡Tatisor! ¡Es la finalidad de Serna! ¡Es la finalidad de Serna! Aquí está el ganador de la noche. El ganador que se llama Carlos Alberto Greco. Que le ganó limpiamente a María. Gracias María. Fue lindo estar con vos. Y con vos Carlos nos veremos ahora nada más que en un ratito en la gran final para asistir al gran show de los premios del Tate Show en Telefe. ¡Tate Show! ¡Tate Show! Móvil, el lubricante de la Fórmula 1, solo está en las estaciones de servicio. Eje 3. Móvil, el lubricante de Eje 3. Un científico descubrió algo dentro de un volcán. Nueva forma de vida. Lo que descubrió podría cambiar lo que se sabe sobre el origen y evolución de la vida. Es como una enfermedad que conduce al portador a la locura y a la muerte. ¿A quién le sirve, Jesse? ¿A Dani? Ninguno se escapa. Si alguno de nosotros está infectado, se corre el riesgo de infectar a más personas. ¡Santos cielos! ¿Qué hace? ¡Necesita ayuda! Código X, entreno absoluto, este sábado a las 9 de la noche, por Telefe. ¡Necesita! 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 Jessica Smith, la viuda de Texas, acaba de enterrar a su séptimo marido sin una lágrima. Bueno, hasta hoy. Rex con cebolla. Para ayudar con gusto. Lo cortés, no quítalo cabral. Bombero, bombero, bombero. Ahora en Argentina. Mi abuela también decía que habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Compactos y cassettes. En... A partir del 7 de septiembre, Teatro Ópera. Así de fácil salen con arcoiris barra las manchas que parecían imposibles de sacar. Por su fórmula enzimática, remueven mejor las manchas más difíciles sin dañar la ropa. Use arcoiris y olvídese de las manchas. Ahora Totobingo se viene con todo. Porque te da mil dólares mensuales durante tres años. Porque tiene la bolita extra con un premio especial. Y porque el pozo... Juga, juga con Toto y con ganas. Eso es, estoy con el ganador de la noche. Se llama Carlos Alberto Greco. Y supo confirmarse realmente como el nítido ganador. Y por lo tanto, su suerte será la suerte de quienes están jugando a ese dibujo desde casa. Hoy se ganó con los círculos de Luciano, Bartolito y Gladys Florimonte. Y ese dibujo, vení, Carlos Alberto, está en esta urna de aquí entonces, sin mirar y desde abajo. Tienes que sacar un cupón. Adelante, cuando quieras. Para los que están jugando desde casa. Recuerden que pueden retirar cupones en Garay 2469. Efectivamente, es el dibujo ganador. Y lo envió Gloria Ferra. Gloria Ferra, estás convocada para retirar tus premios lo antes posible aquí en Teleferia en el Tato Show. Y bueno, llegó tu momento. Empezá a disfrutar de un viaje que por aeronías argentinas su compañía te llevará a Madrid. Y aquí tenemos los premios de la compra directa de Ventura del 783-1111. Teléfono al que está, puede usted también llamar. Te llevas un televisor color de 20 pulgadas. También un horno microondas. Y de Ventura, una videocasetera. Me parece que nos vamos a tener que saludar de nuevo. Porque también podés llevarte un auto. ¿Sabés que tenemos cinco autos? Vení Carlos, acompáñame. Fíjate, ¿qué te parece? El 1CL. ¿Está bien? Tenés la posibilidad del Duna CL. ¿Bien? El Peugeot 505. Más que nada. Más que nada. Aquí tenemos el 1SCR. ¿Qué opinás? Bueno, bueno. Y si me acompañás hasta aquí, finalmente nos vamos a parar frente al Duna Weekend. También tenés la posibilidad de llevártelo. Pero para saber por cuál de estos autos vas a jugar, primero tenemos que ver y aplaudir a los superhéroes con Brigada Cola del espectáculo Duro de Vencer, que vienen a hacernos una visita imprevista. ¡Vamos! Terminó el combate. Triunfaron los superhéroes. Bueno, antes de que los muchachos se vayan de gira por el interior del país, yo quiero que vos elijas uno de los sobres, porque cada uno de ellos precisamente traía un colorido sobre del Tate Show. Y vos tendrás que elegirlo para saber entonces por cuál de esos autos vas a tener la posibilidad de jugar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mira detenidamente y elegí uno de los sobres, a uno de los superhéroes elegílo. El azul. Aquí quieras, anda a buscarlo. Muchas gracias. ¡Suerte en la gira! Muchas gracias. ¡Chao, muchachos! Entonces, querido Carlos Alberto Greco, vas a jugar hoy por un Fiat Duna CL. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Vas a jugar por el Duna CL, por el segundo. Así que me tenés que decir, ya mismo, quién te acompaña del estudio, en el estudio de tu familia. ¿Tu señora y quién más? ¿Sólo tu señora? Muy bien. Haciendo mucha fuerza por tu marido. Mucha fuerza, digo, por tu marido. ¿De acuerdo? ¿Preparados todos? ¡Qué llave arrancará el motor! ¡Duna CL! ¿La de Guido Casca o la de Agustina Cherry? Pensaba que puede ser la de Gran Betán. ¿Puede ser la de Gladys Florimonte? ¡Eso! ¿O la de Diana Maggi? ¿O por qué no la de Nalo? ¿O la de Bartolito? ¿O Luciano? ¿O la puede tener Romina Yaan? ¿Quién tiene la llave? ¿Qué tenés que decidir, Carlos Alberto Greco? Voy a ir a recibir con Bartolito. Dice que la llave para arrancar el Duna la tiene Bartolito. ¿Vamos al Duna? ¿Vamos? Allí viene Bartolito y allí vienen todos, todos, todos. Los exitosos integrantes de este gran suceso televisivo. Porque efectivamente, en eso se constituyó Chiquititas desde el mismo día de su salida al aire hace solo dos semanas. Bartolito, adelante, junto al conductor del auto. ¿Y qué suerte de lo mismo? Bueno, abre el sobre. ¿Qué suerte de lo mismo? Le entrega la llave y no haces absolutamente nada hasta que te lo indiquemos. Preparate porque hay una fórmula de rigor. ¡La tribuna está lista! ¡Atención! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Arranca o no arranca! ¡Intenta, intenta! ¡La llave entró! ¡No arranca! ¡Parece que no! ¿No? ¿Me dan esa llave, por favor? ¿Me dan esa llave? La dejo aquí. Y aquí tenemos un sobre, vean ustedes, que está a la vista de todos, porque la verdad precisamente está aquí. No te vayas todavía, Carlos Alberto. Nos dice este sobre, que la del Duna la tiene Gladys Florimonte. Gladys. Me cambio. A ver. Vamos a hacer la comprobación, Gladys. O sea que me cambié. A ver. Probá con esta, Carlos Alberto. Efectivamente era la llave. Vení, 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 Carlos. Vení. Te llevaste los pasajes de aerolínea. Te llevaste todos los premios de aventura. Te llevaste el premio de los mil dólares en efectivo de colchones Simons. Y te llevaste también el ciclomotor de... El modelo green. El diseño italiano que enamora a primera vista y que también ya es tuyo. Lo pasaste bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias a todos. Y que sean muchos los meses y los años que Chiquitiza esté en el aire. Porque ya se vislumbra como el gran suceso de la televisión argentina. A todos. Romis. Besos a mami, a papi y todos. Gracias, chicos. Suerte. Hasta el sábado, si Dios quiere. ¡Aquí, ya! ¡Apí, ya! ¡Apí, ya! ¡Apí. ¡Apí, ya! ¡Apí, ya! ¡Apí, ya!